hola a todos domingo 7 de julio de 2024 recién pasaron hace solamente una semana las internas políticas las internas de los partidos políticos aquí en uruguay y es tanto lo que hay para decir no tanto lo que hay para decir que siento que tengo que decir que tengo que expresar porque es algo que me sale de las entrañas no gano nada con esto simplemente tratar de aportar algo para alguien entonces como siento esa necesidad de hablar de comunicar lo que pienso hago este vídeo no estoy afiliado a ningún partido político no busco juntar agua para nadie simplemente soy un ciudadano de la república oriental del uruguay toda mi vida he vivido acá he sufrido el uruguay he disfrutado el uruguay el recorrido el uruguay y puedo y quiero decir mi opinión o por lo menos un puñado de opiniones que me surgen después de estas internas nada va a cambiar así que los que están esperando que algo cambie quédense tranquilos muchachos porque nada va a cambiar todo va a seguir más o menos igual porque estamos en uruguay y nada cambia de forma importante y de forma estructural está todo hecho para que nada cambie simplemente acá hay colectoras de votos con un tinte de derecha y otros con un tinte de izquierda y otros con un tinte de que van a cambiar todo pero no va a pasar nada nada va a pasar no tenemos una democracia esto es una oligarquía de partidos es un una clase política que al decir de ojeda que él es coalicionista bueno yo redoblo la apuesta yo creo que tendrían que hacer todo un solo partido no no dos coaliciones todos tendrían que ser uno solo ojeda te redoblo la apuesta hagan un solo partido porque esa es la realidad el partido único el partido único el partido único de los políticos donde nadie piensa en el ciudadano común en el ciudadano de a pie todo es un tinglado todo es un circo para cosechar diferentes votos de diferentes sectores hay gente que necesita que le hablen de una determinada manera y otros necesitan que le hablen de otra manera son diferentes formas de pensar diferentes formas de vida entonces necesitan alguien que levante esos votos para que los políticos puedan seguir disfrutando de tener la sartén por el mango acá no hay una democracia en países como los nuestros no hay democracia esto es simplemente una mentira una fachada donde todos agarran plata del estado todos agarran plata de los impuestos tanto sea los políticos los empresarios los medios de comunicación los periodistas los politólogos las agencias de publicidad todo todo el circo este todo este circo que es muy entretenido es muy divertido muy simpático yo lo consumo es divertido lo reconozco es divertido pero es eso es un entretenimiento donde se reparten una vez gana uno después arreglan todo para que después gane el otro y el pueblo es víctima el pueblo no elige nada el pueblo ya elige cosas que ya están pre pensadas pre hechas nosotros somos ovejitas este no hay una representación no es una democracia realmente representativa acá los partidos son estructuras de poder que van hacia una punta hacia 12 personas que manejan todo y fundamentalmente están sostenidas por el dinero lo que sustenta hoy todo el aparato de los partidos políticos y los candidatos es el dinero y como decía gaviria un político colombiano el que paga para llegar llega para robar el que pone millones de dólares para llegar no llega por el bien tuyo por el bien mío por el bien de tus hijos o tus nietos y por el bien de mis hijos o mis nietos llegan para tener más poder para sacar más dinero y estamos en esa realidad y como el pueblo uruguayo tampoco busca más tampoco pide más tampoco exige más nada cambia porque si la población fuera consciente de que no vivimos en una democracia sino que vivimos en una casta política que hace lo que quiere con nosotros y simplemente nos tienen en dos polos polarizados con una grieta como se dice ahora este de un lado lo los buenos que son los nuestros y después del otro lado los malos que son los otros y así estamos este por un lado la la coalición vamos a ponerle de de derecha entre comillas y por otro lado la coalición de izquierda por decir algo muchachos en lo central nadie está en desacuerdo están todos de acuerdo en vender el país de hecho se está vendiendo todo el país las tierras las empresas el poder se está concentrando los bancos todo está quedando en manos de extranjeros entonces acá simplemente está el cosechadoras de votos hay un grupo de gente que necesita que le hablen con un discurso más del pobrismo de la rebeldía de venimos a salvar a los pobres a los más necesitados nos preocupamos por la gente por el pueblo y otros que hablan más desde sectores más acomodados más tan más satisfechos y buscan que no los toquen que los que mantengan sus sus beneficios su situación este destacada tranquila que se mantengan este los los privilegios pero en realidad acá es simplemente aroma a este porque estructuralmente nadie cambia nada acá los partidos cada vez meten más empleados públicos porque de ese aparato público es que después es el aparato que los ayudan en las campañas que mueven a la gente que llevan a la gente que reparten listas cómo se paga eso con cargos políticos por eso la maquinita de meter gente al estado no para y no hay nadie que hable contra eso porque el sistema es perverso y solamente saben hacer eso entonces pues crean más impuestos para poder sacarle más plata a la gente para poder mantener el mismo estado que ellos ayudaron a crear por eso uruguay tiene un nivel de vida ridículamente alto pagamos las cosas a un precio absurdo difícilmente te puedes desarrollar difícilmente puedas crecer en tu emprendimiento privado y mucha gente sigue pensando en emigrar en irse del país eso no se detiene fundamentalmente cuando tenés talento cuando tenés cosas buenas para dar entonces quién viene al uruguay bueno la gente que menos tiene desesperados de otros países que están buscando algún lugar donde puedan hacer algo pero son gente que viene muy necesitada con bajo nivel educativo viene con ganas de laburar y está bárbaro pero lo que quiero decir es uruguay no es un destino donde venga gente capacitada donde sea un destino interesante no acá no vienen ni los argentinos acá los argentinos en todo caso vienen los ricos a vivir tranquilos y disfrutar de su riqueza uruguay pero no vienen la clase media o clase baja argentina no no vienen porque acá no hay oportunidades pues un país muy chico muy complicado con muchas dificultades que te tranca todo tenemos un aparato público que te tranca todo y somos pocos y no hay ningún deseo de que seamos más al contrario lo que hay deseo lo que se busca es matar a los viejos y matar a los niños por nacer eso de en eso están todos de acuerdo en eso están o casi todos de acuerdo que haya menos gente que que seamos menos y si quieren emigrar genial que seamos aún menos por eso es que no crece el país porque nadie incentiva a que hayan nacimientos que las familias puedan crecer que tengan más hijos que las parejas sean felices que los matrimonios estén sólidos felices fuertes no todo lo contrario lo que se busca se compró desde también los partidos de la supuesta derecha se compraron toda la agenda progre y lo que se busca es destrozar a la familia destrozar a las parejas destrozar a la pareja heterosexual destrozar a la relación hombre mujer a la relación padres e hijos todos separados todos enloquecidos todos con su celular idiotizados todos con su aparatito todos con su pantallita todos con que no falte una computadora para cada niño claro eso es lo que quieren idiotizar a la gente que no piensen que se entretenga que se divierta eso es lo mejor un pueblo burro por eso cada vez más uruguay está cada día más burro más ignorante o sea uruguay cada vez más es un país más decrépito más se están perdiendo no solamente los valores se están perdiendo las bases el tejido de nuestra sociedad lo que fuimos siempre cada vez cada vez perdemos más lo mejor de nosotros nosotros venimos de una gran españa de una fabulosa españa el el imperio más grande que ha existido y que del cual tenemos que ser muy orgullosos bueno no nos han enseñado que españa es mala que el español es malo que el bueno es el inglés que el bueno es el yanqui que el buen idioma es el inglés que hacia eso tenemos que tender hacia un gobierno mundial donde los poderosos arriba nos estén diciendo que tenemos que hacer poner más este pasteras de celulosa aceptar nuestro lugar en el mundo nosotros somos acá para vender en materias primas no pensar vender carne vender gana vender pasta de celulosa vender arroz ese es nuestro lugar en el mundo no chistar no molestar y acá que los políticos hablen pavadas discutan cosas absolutamente menores este la vez pasada vino el mesías era el manini si manini nos va a sacar de esta lo fue un exponente de un momento dado absolutamente circunstancial que la gente estaba harta del frente amplio y entonces salió ese exponente como también salió el ingeniero vega que nos iba a salvar todas cosas todo eso se pinchó ahora de vuelta aparece otro exponente que sale que nos va a salvar esas cosas no salvan a nadie porque son cosas son son una cañita al aire o sea no vos para cambiar la realidad tenés que tenés que tener votos tenés que tener una estructura de poder como hacen los partidos políticos y vos tenés que tener votos para cambiar las leyes y cambiar la base de nuestra realidad y la gente debería entender que los políticos construyen tu realidad en el sentido de que manejan la educación de tus hijos tu jubilación este lo que vas a ganar cuánto te va a dar con lo que vas a ganar este cuál es cuál va a ser el resultado con tu dinero con tu emprendimiento todo todo hasta que te mueras todo lo manejan las reglas que instalan los políticos entonces más vale que te importe la política por lo menos que te interese un poco y entiendas lo que está pasando y como uruguay que era un país modelo uruguay fue un país modelo en el mundo uruguay fue un país modelo en el mundo si querés el primer cuarto del siglo pasado y después los políticos se encargaron de destrozar todo eso de destrozar todo por eso el patetismo de uruguay si hay más autos nuevos si hay más edificios nuevos si este es un lavadero uruguay es un lavadero siempre desde que me conozco lo ha sido y cada vez más y sigue siendo luego y no hay ningún interés en que deje de serlo entonces este no nos mentamos más uruguay no tiene reales posibilidades de levantar para su gente no te ofrece realmente alternativas interesantes al contrario uruguay ofrece alternativas interesantes al empleado público y un país que solamente está pensado para empleado público es un país sin futuro no tenemos nada uruguay no ofrece un país atractivo para el que quiera emprender para nada para nada uruguay ofrece un país atractivo para el que quiera vivir de los dineros públicos este y de eso está lleno de diferentes ambientes entonces ese es el país que tenemos cómo se puede cambiar esto que la gente entienda que los partidos políticos nos están llevando a la ruina los partidos políticos están totalmente lavados ya son cualquier cosa el partido blanco o sea no les voy a no voy a ir contra esta pobre muchacha este que eligieron como como vicepresidenta como posible vicepresidenta o sea eso muestra que es un partido que perdió todo el no ahora no ahora no el partido colorado el partido colorado perdió todo todo lo que fue lo que lo hizo grande el partido colorado sigue chupando de josé valle ordoñes para la foto pero nada ningún caso le hacen a josé valle ordoñes este que fue la gran figura de la política nacional que si no fue perfecto si no fue perfecto este pero lo que hizo fue hizo muchísimas cosas magníficas que hicieron este uruguay modelo claro también había unos políticos que eran increíbles ya no jugó solo no jugó solo tenía al revés estaba rodeado de políticos de una altura donde donde habían políticos que pensaban en la gente hoy los políticos piensan en el en los capitales que les bancaron la campaña que le pusieron millones de dólares en la mano a gente que no la conoce nadie no la conocía nadie o la conocían 100 este para que sacaran sus campañas y eso está pasando en el uruguay eso no 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 hay salida o sea con lo que tenemos hoy no hay salida no vamos a ningún lado a ningún lado ni con los blancos ni con los grados ni con el bueno o el frente amplio por supuesto que tampoco ni con ninguno ni con ninguno no hay salida la única alternativa si es que nos importa el destino de uruguay es cambiar la política que realmente la política sea un lugar donde puedan ir los buenos no los mediocres no los pillos no los avivados que quieran chupar del estado no los o las familias de toda la vida no que a la política vayan gente interesante valiosa y vayan los mejores o si no quieren los mejores los muy buenos que vayan muy bueno hoy no van a la política los muy buenos van los que lo que quieren es poder poder y dinero eso van a la política y los que estuvieron metidos con la política toda la vida y los que vivieron de la política toda la vida y sus familias toda la vida entonces hay que cambiar la política y para eso tiene que haber una necesidad del pueblo que el pueblo entienda que la gente común y corriente como yo entiendan que hay que cambiar el sistema político y la gente le tiene que dar la espalda a este sistema putrefacto tiene que haber representatividad tiene que realmente la gente votar al diputado que lo conoce que es cercano y que la persona sepa que si no hace las cosas bien van a ir contra él porque un sector de la población en estos barrios nos representa tal diputado y vamos contra ese diputado tiene que haber una representatividad tiene que tenemos que mejorar las estructuras políticas para que realmente sea lo que nos venden que es la democracia el poder del pueblo que realmente sea el pueblo el que está representado arriba y los intereses de la gente hoy no tenemos los intereses de la gente tenemos unos pillos unos pillos que buscan levantar el voto de un sector de gente yo le hablo a los militares yo le hablo al empresariado yo le hablo al empleado público yo le hablo macanas y entre todos se juntan en un cuarto y están vendiendo el país y lo único que te aseguran es un plan de plan de datos de internet para que no molestes y te quedes entretenido y divertido con tu celular todo el día Uruguay no va a levantar más al contrario se va a seguir vendiendo este país el otro día vi el trencito de UPM allá por Colón Uruguay se va a seguir vendiendo y nuestros partidos políticos van a seguir arreglando todo y ningún exponente que venga ninguno va a venir con caballo blanco una persona a salvar porque así eso no funciona la democracia no funciona así la política no funciona así tenés que armar estructuras de poder esas estructuras de poder son los partidos políticos estructurados con gente de bien con gente que piense en la población que está representando pero para eso hay que cambiar el sistema político realmente tiene que haber representantes no figuritas hechas a base de plata figuritas en base a publicidad que son más rubio que son más lindo que son más simpático que son más del pueblo no esas son pavadas tienen que haber ideas que sostengan a esas personas y esas ideas las defiendan los partidos políticos y los partidos políticos vuelvan a ser lo que fueron no tengo problema con que el partido nacional represente a la oligarquía o represente al campo o represente a los más ricos está perfecto alguien tiene que representar a cada sector la mitad del país está en el interior perfecto alguien tiene que representar y en el interior vos te das cuenta por qué difícilmente va a ser que se saque a los blancos del interior el poder el interior es blanco Montevideo siempre fue del Frente Amplio Montevideo siempre fue del Partido Colorado hasta que el Frente Amplio le comió la manzana y no solamente se apropió sino que profundiza con su aparato con su... de la forma que compran votos de la forma que entusiasman a gente que que está desencantada que está con rencor contra el sistema contra el aparato político contra blancos contra los colorados la gente que quiere detesta el sistema actual y ahí tiene un apoyo en el Frente Amplio pero entonces que ofrece de bueno los blancos y los colorados? para que el Frente Amplio se pueda oponer nada el blanco y los colorados no ofrecen nada simplemente son lo contra al Frente Amplio entonces el Frente Amplio que apareció como una respuesta a los blancos y colorados que no estaban haciendo nada y ahora el Frente Amplio también se les dibujó blancos y colorados ya hace décadas que no son nada o sea ¿qué son? queda el olor a se pone la colonia a uno se pone la colonia de Aparicio y el otro se pone el olorcito a Valle Ordoñes pero ni de Aparicio ni de Valle Ordoñes no hay nada no queda nada en la realidad después se juntan en una mesa y arreglan con UPM y le venden el país a ellos, a los bancos a los grupos económicos que tienen todo un sector todo el sector de la farmacia todo el sector del supermercadismo todo el sector de los alimentos todo el sector que quieran todo se está vendiendo a grupos de poder el poder se está concentrando y nosotros vamos a ser simplemente obreros en un aparatito gigante donde unos pocos jugadores van a ser dueños de todo y nosotros simplemente los esclavos de ese sistema de porquería que estamos bancando con nuestro voto por supuesto yo voy a hacer todo para que el Frente Amplio no gane yo voy a votar para que el Frente Amplio no gane no sé a quién voy a votar al que me moleste menos al que me desagrade menos pero yo no quiero que vuelva el Frente Amplio en poder que quede claro por supuesto que no para mí es lo más nefasto de todo pero también me revienta como blancos y colorados se han desdibujado tanto y ya son cualquier cosa eso me pone mal me calienta me enerva me entristece me entristece en lo que hemos caído la huequez de los discursos todo es tan hueco no hay ideas todo es vamos a ganar el Frente Amplio ¿para qué? ¿para qué? o sea, solamente te estás agarrando el odio al Frente Amplio ¿para qué? ¿y sabes por qué no lo decís? no lo decís porque no tenés nada para decir porque no tenés un plan de país nadie tiene un plan de país nadie tiene un plan de país por lo menos nadie tiene un plan de país superador interesante, valioso que la gente quiere escuchar por eso es que la gente no fue a votar en las internas ¿por quién van a votar en estas internas? la gente no tiene atractivo no tiene interés no le importan los candidatos no le importa la política pero no es que no le importe la política la gente en el fondo sabe que los políticos manejan su destino pero como sabe que son todos lo mismo digo lo que digo al principio Ojeda te redoblo la apuesta no hagamos dos coaliciones dos lemas hagamos un solo lema un partido único partido único partido único partido único de los políticos y después abajo diferentes subpartidos sublemas si es todo lo mismo si en las ideas centrales son todo lo mismo este como Enrique Viana nuestro querido Enrique Viana por el cual rezamos todas las noches este nos alertó que que la justicia estaba la habían corrompido la habían traicionado todo el sistema político que había votado para concentrar el poder este como nunca antes había sucedido si no hay justicia no tenemos nada si un político corrupto no va en cana no tenemos nada si un político corrupto no paga por lo que robó no tenemos nada si el que roba no paga si no se castiga la corrupción es imposible un país como la gente imposible es inviable mientras eso no sucede no tendremos nada esto será una mentira este país está hecho en los papeles no vamos a tener nada y mientras la gente no exija un país de verdad un país en serio donde se castigue la corrupción donde transformemos a la política y esto realmente sea por ideas y sea realmente representativo donde los mejores puedan llegar y no sea simplemente una timba de quien pone más plata y entonces esos son los que van a llegar mientras eso no cambie y la gente no entienda que tiene que cambiar porque la gente es la que va a empujar eso no lo va a empujar el sistema político el sistema político no le importa que no vayas a votar que voten 10 no importa voy a poner tanta plata para que esos 10 me voten a mí así es como piensan no les importa tiene que haber algo muy fuerte un entendimiento de toda la población de que hay que cambiar el país hay que cambiar la política hay que cambiar la justicia donde la gente pague donde el que roba pague donde el corrupto pague y vaya en cana y no haya una justicia para ricos y una justicia para pobres el rico vaya en cana el político vaya en cana y se le saque hasta el último peso que robó eso es lo que tiene que pasar y no se arregla con un salvador no las personas individuales que van a entrar en el parlamento no van a cambiar nada nada esto se arregla cambiando toda una población los ciudadanos uruguayos los uruguayos tenemos que evolucionar tenemos que evolucionar porque una ciudadanía evolucionada más inteligente más viva que piense que se dé cuenta que razone que critique que proteste y que busque cambiar su realidad va a elegir un sistema político de mejor calidad que hagan las cosas mejor que vayan por un sistema realmente democrático realmente representativo donde se castiga la corrupción y vayan por ideas superadoras de país mientras eso no pase no tendremos nada ahora está en cada uno la revolución la transformación tiene cada uno primero cada uno consigo mismo tiene que haber una transformación consigo mismo después con su familia con los suyos con sus amigos cambiar la cabeza si eso lo hacemos en todos los núcleos en todo el país puede haber alguna alternativa para que en el futuro Uruguay vuelva a ser lo que fuimos un país ejemplar que estén muy bien